Que lamento enormemente, enormemente, escuchar algunas voces atrás de donde estaba sentada que gritaban, viva la intolerancia. Me parece que pensar que la intolerancia vale en espacios democráticos como una asamblea, que nos tenemos que apoyar en la intolerancia de todos aquellos sectores antiderechos que nos han mostrado que son lo peor del conservadurismo, me parece que reivindicar eso habla muy mal de todas y todos como movimiento. Esa es la primera reflexión que quiero hacer. Segundo, había una compañera angélica, antes dijo que hay luchas a la neuquina. Y yo creo que sí, que hay luchas a la neuquina, que este sindicato tiene una historia de esas luchas. Que también creo que hay luchas que nos permiten hacer acuerdos salariales que van por encima del techo que pretendía Macri con sus secuaces durante este año. Y también digo que hay debates pedagógicos, que hay luchas pedagógicas que sí son a la neuquina. Si leo los carteles de no a la reforma y escucho lo que plantean con el no a la reforma, voy a partir de decir que estoy de acuerdo, no quiero una reforma, no estoy de acuerdo con ninguna reforma, estoy de acuerdo con el proceso de transformación de la escuela media, estoy de acuerdo con el proceso de transformación de la escuela media. Y permítanme decirles también que cuando hablamos de transformación curricular, este sindicato tiene una historia, y es la historia también de la transformación en superior. Los mismos sectores que nos dijeron que perdíamos puestos de trabajo, son los que ahora están diciendo que el derecho a las amonestaciones hay que mantenerlos. son los mismos sectores que hablan de derecho a repetir. El derecho es a aprender, a aprender en las escuelas públicas. Ese es el derecho que defendemos. Una escuela no sexista, no antrocéntrica, no conservadora. Son conservadores. Juan Uribe.